La Nación El gata peña de heroico que con su lema de Dios y patria almas borbó La inmensa labor patriota de pa' y pere en esta tierra me ha ido ya Con su bendición inflama los corazones llena de fe Con alma de sacerdote y la bravura de humilidad Adelante batallón, el de Cia sin cesar Chiave y benediné hasta el último cortín Eike, eike, lomita, la bandera de Peter Pa' y pere, pa' y pere, es la voz del capellán Para el pobre o rico tiene el mismo valor soldado general La selva del chacoteo era su iglesia como si fuera un gran guardia Para niño es un padre, para una madre un fiel aposo de salvación Llegaba al pueblo entero con su mensaje de amor y paz Con alma de sacerdote y la bravura de humilidad Adelante batallón, el de Cia sin cesar Chiave y benediné hasta el último cortín Eike, eike, lomita, la bandera de Peter Pa' y pere, pa' y pere, es la voz del capellán Neike, eike, lomita, la bandera de Peter Pa' y pere, pa' y pere, es la voz del capellán